Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error Java no se reconoce como un comando interno o externo. Para iniciar, abre el explorador de archivos. Allí, navega a la ruta donde está instalado Java. Abre la carpeta BIN y luego copia esta ruta. Tras esto, en el cuadro de búsqueda ingresa Variables. Abre la opción Editar las variables de entorno del sistema. Aquí pulsa en Variables de entorno. Ahora, en Variables del sistema, selecciona la línea PATH y da clic en Editar. Aquí pulsa en Nuevo y vas a pegar la ruta de la carpeta BIN de Java. Pulsa Enter y da clic en Aceptar. Cuando lo completes, en Variables del sistema da clic en Nueva. Asigna el nombre java-home. Luego, en Valor de la variable, pega la ruta de Java. Aplica este cambio. Puedes cerrar estas ventanas. Ahora abre el símbolo del sistema como administrador. Pulsa en Sí para acceder. Verifica que Java está funcional con el comando Java-Versión. Pulsa Enter para ver los detalles de tu edición de Java en el sistema. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!